Aja maestras y maestros Ya disfrutando del pescadito que agarramos, verdad? Ya, gracias a la goya Gracias a la goya que agarró un bagre y agarró bastante pescado también Bastante agarré Yo agarré A usted no le gusta el pescado verdad? No Solo queso come la niña Solo queso me va a tocar Vamos a ver la gloria Hasta las migajas le caen Está rico va? Está rico el pescado Con limoncito Bueno en los videos anteriores Ahí Como ustedes pueden ver Pues las chicas están fritando el pescado Y ahorita pues ya lo están saboreando Está rico don Marisolino Gracias a la gloria está comiendo ese pedazo de bagre Mira Mira No van a andar bravos conmigo después No van a andar bravos conmigo después ¿Y el limón? Ya dije Ah ya lo he hecho Ya dije Así Así Ah Es un chorizo Un chorizo Un chorizo le falta Una moronga Por eso Por eso ¿Tienes lo mismo va? Lo mismo chorizo y moronga Por eso No 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 La moronga La moronga ¿De palabras? Tienes que tenga moronga De sangre De los que estás escuchando Eso era antes Como no No Ya la he visto yo ¿Como? Mi papá lo hace todavía, pero yo no sé por qué ahora que le gusta tanto, yo sí como, pero... Es que como la gente de antes, pues eso comía y mucha gente quedaron enviciado a comer de eso. Yessica, ¿y usted no quiere probar? ¿Probar el qué? Pues de lo que estamos hablando, la comida, ¿eh? No, porque como dicen que es de sangre, no creo. El chorizo está aquí. Es lo mismo, lo único que cambia de nombre. No, el chorizo no va de sangre. El chorizo va de... de las tripas. ¿De carne asesina? El chorizo es de cola. Ajá. De la cola lo hacen. No, hombre. No, pero yo... Yo he visto, va, que muelen un poco de carne, de todo tipo de carne, o sea, le quitan la carne... Y, digamos, una pelota de carne, va, le quitan la grasa y todo eso lo pican bien y... Y también a todo tipo de carne de... como los huesos, la grasa que le quitan. Esas la muelen también junto con... con todos los... y hacen chorizo. Aquí la chica, pues... aquí está la fogata donde estuvieron fritando el pescadito. Ahí están las tortillas que hicieron. Bien ricas, blanditas les quedaron. Y aquí me está esperando este platito a mí. Miren estos descarados, la cabeza del bagre me dejaron. A mí me gusta la cabeza del bagre. Y una cola de un bagre también. Y un huilín y una mojarra. Y eso me voy a comer a continuación. Casi no voy a comer. Casi no voy a comer. Casi no voy a comer. Oye, si vas a ir panzona Gloria. Y no estabas hablando de que ibas a ir al gin. No, oye, todo el pescado me voy a comer. Este don Marcelino está echando... Ahí las pepescas que le hicieron. Ahí están las pepescas, don Marcelino. Pero yo solo... No agarró. No las vio, güey. No las escondió. Pensaba que ya las iba a comer todo. Ahí está, me comas. No, yo pego y comas. Lo pego, cena. O lo tomo desayuno. Esta, mira. Esta, comas. Mira Gloria. Se va a comer la chimbola Marcelino. Pongala de lado. Hasta frente tiene, mira. Aquí arriba. Estoy arriba. Ah, si. La frente. Tiene accidente. La frente. Uy, que Dios tiene accidente la chimbola. Tiene la frente. Yo me voy a comer una pepesca, yo no aguanto. No aguanto. Vamos a hacer la chimbola escasa, vos. Sí. Para jalo. Solo una garroquita. Vale que no ando tierra, no, uña. Y es más buena, va. La chimbola, es la pepesca. hasta triste está la Jessica ahorita que está solo oye nomás la plática a ver coméntelos algo ahí porque anda triste no, no ando triste pero es que solo queso que usted quería un chorizo? no, como algo más que le acompañe pues a pollo, carne, una sopita un arroz, una sopita de pollo pero por ahí le permitieron que le hicimos una sopa de pollo ajá, ¿ya le prometieron? sí ajá, qué bueno Gloria trae la gallina ajá, Gloria fue que te prometió yo estoy pendiente a eso no, yo les dije que hoy vamos a ir a si llevamos una gallina pero como salimos para otro lado lo hicimos no, lo hicimos pero estamos pendientes por eso era va pero está pendiente la gallina y está todavía bueno, no sé si me vaya no me vaya a ir antes yo la voy a comer yo la voy a comer no te la vayas a comer que ya está prometida esa gallina no, es el barrio no, es el barrio es barrio vamos a dar una sopa un sopón un sopón a pollo, sí ajá ahí les acompaña a vivir sopa y yo me tiene que hacer los barras yo lo siento mucho pero no jéssica se va para la playa el cuco dije que iba a ir a los espinos no, para el espino para el espino para el espino vaya algún suscriptor que quiera ir a echarse un baño con jéssica y no solita no es solita se va pobrecita ya va a llorar no, pero es que ya no este día lo ando, lo ando como les quiero decir como que ando aburrida que será? no sé cuando que? es de esa caída que se vio que quedo toda afidentada si algo así por ahí porque en la mañana se va ánimo que ahorré la primera pero se pegó una caída les cuento esta jéssica que paró las patas en un pedrero se golpeó la espalda, verdad? si tengo que mandarme a sobar es verdad que estas hormigas no me tolan estas hormigas si me quieren son las únicas que me siguen a mi ni la Erika se preocupa de morderle las patas esta gloria le va a darle riata es lo que has dicho si es lo que ha dicho la gloria es cierto? y don Marcelino todavía acabando medio aterrado ni ella le da se muerde las patas cuando las muerde las patas y estas hormigas si me han seguido hoy mano lo menito, lo menito, unas cien hormigas me han picado a ver si no la viene a matar la Erika se ponga celosa jajaja se lo hace jajaja es que tenemos que hacer remedio para ella que nos rompamos jajaja 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 a quien me referia yo? a las hormigas jajaja 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 ya nos vamos irriguando jajaja 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 porque don Marcelino tiene un compromiso más tarde jajaja jajaja pero ya hasta tristes quedaron de esas comidas que acaban de dar, verdad? Pues es, yo la mire ya sin ganas Ya me hacían falta las chingolas fritas ¿Verdad? Y teniendo el río Alá, tío Marcelino Y usted no va a pescar No, es que la... Es que le siente diferente sabor Es que mira, voy a... Yo sin video ya no puedo comer No, ni me acostumbré Ni me acostumbré, se velo con video Puedes comer chingolas Jajajajaj Los ponentes acá los cada ratito Para que los venga a pescar, para comer Jajajaj Yo para comer queso, tengo que ir ordeñar la vaca Usted aquel día dijo que ordeñaba ¿Cuántas vacas? No ¿Dos toros o qué? No, quería ordeñar una vaca ¿Algún suscriptor que tenga vacas, Jessica, quiere ordeñar vacas? Ordeñar vacas Porque le encanta el queso Eso sí Y la cuajada Y la cuajada Bueno, está bien Y a Gloria le encanta de todo Gloria Yo lo que agarro por delante me gusta Uy, es lo que agarro por delante Uy, es lo que agarro por delante Jajajaj Toda todo terreno No, pues de la comida No, de todo lo que agarro por delante me lo como Jajajaj Jajajaj Agarro un cangrejo También Agarro un punche Agarro un punche Estuvo rica la comida Así como las chicas aquí en El Salvador Cuando salen de pescas Primero las tortillas Luego la fritada de los pescados Y luego pues Pasamos un rato así comiendo Luego a la bañada Van a aparecer Van a aparecer de los sapitos que acá están en la noche En los charcos Y este sapo de donde salió Y yo que quería ir al gym Dice la Jessica Y con gran pan Ella comió dos libras de queso Dos libras de queso se voló la Jessica Me comió una cuajada que estaba allí también Ok Bueno chicas Los vamos despidiendo ya de este video Un saludito ya a los suscriptores Gracias por acompañarlos en este día de De pesca No se pierdan los videos anteriores Y los que vieron porque Estuvo bien bonito Estuvimos agarrando pescado Hay videos también De la búsqueda de la leña Y ahí andan pues estas chicas Bañando también allí Hasta aquí llegamos con este video Entonces les deseamos Que pasen feliz día Feliz tarde o feliz noche A la hora que nos estén viendo Y que Dios los bendiga Los dejamos aquí con este hermoso paisaje Del río miren Miren allá va Ey vengan a ver este caballo Que va cruzando el río Si A ver de donde será ese señor Ya se perdió con su caballo Bueno amigos suscriptores Nos despedimos Con este hermoso paisaje Que Dios los bendiga Hasta la próxima Gracias Hasta la próxima Un saludo Una Que saludo Un saludo Una De la mañana Por la semana Un saludo Y Un saludo Un saludo Por la mañana La mañana Gracias.